Sí, arranca el gran combo, señores. Por eso te voy a contestar, para que lo sepas de una vez, que conmigo no se puede jugar. Pero, que falta de respeto en sensar, el decir que yo te quiero aún. Por eso te voy a contestar, para que lo sepas de una vez, que conmigo no se puede jugar. ¡Vamos! ¡Vamos! Contigo me dolía la cabeza Mira, qué falta de respeto es esta Mira, qué falta de respeto es esta No me hacen falta Mira, qué falta de respeto es esta 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 Tereza, 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 que falta de reto en su cuenta, falta de respeto, tereza, tereza. Tereza, 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 tereza Pero te amé, que nuestro amor terminó, puedo darme el lujo de decir que ya, que te volví el corazón.